La radio de la UNED está dedicando una serie al patrimonio industrial español. Comenzaba en mayo de 2017 y lo hacía con un programa sobre el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, el gran eje sobre el que se ha desarrollado el reconocimiento de esta tipología patrimonial en España. Tanto este espacio como otros dos que giraron en torno al propio plan, su catálogo de bienes y sus proyectos pueden encontrarse en nuestros canales de Internet. En este programa queremos dar un paso más y entrar en una de las iniciativas estrella que se han desarrollado desde la coordinación del plan, la denominada Buenas Prácticas en Patrimonio Industrial, a la que dedicaremos los próximos dos capítulos de la serie. Enseguida conocemos los detalles de esta actividad que ya nos presenta el Catedrático de Proyectos de Ingeniería de la UNED, Miguel Ángel Sebastián. En el presente programa de la serie radiofónica Patrimonio Industrial Español de la Escuela de Industriales de la UNED, se va a presentar una de las actividades promovidas y desarrolladas desde la coordinación del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Es la actividad denominada Buenas Prácticas en Patrimonio Industrial. Se trata de un ciclo de conferencias impartidas por personas responsables de actuaciones o actividades muy relacionadas con la conservación e intervención de bienes patrimoniales españoles. Muchas de ellas se han impartido in situ, en los propios lugares de los elementos de patrimonio industrial correspondientes. Para ello, vamos a realizar dos programas de radio con sentas coordinadoras del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Noelia Llanguas, que actuará en un próximo programa, y Marina Martínez de Marañón, que es quien hoy nos acompaña. Muchas gracias, Marina. Gracias a ti por invitarme. Este no es el primer programa que realizamos con la coordinación del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, dado que ya se ha contado con la presencia en estos estudios del Linarejos Cruz, anterior coordinadora del Plan, y del actual equipo coordinador constituido por las dos citadas, Noelia Llanguas y Marina Martínez de Marañón, junto con Daniel Durán. Bueno, entrando ya en materia, y después de agradecer a Marina su presencia en nuestros estudios, la primera pregunta. ¿Podrías recordarnos brevemente cuáles son las principales actividades del Plan Nacional de Patrimonio Industrial y cómo se encuadran ellas este ciclo de conferencias sujeto del presente programa de Buenas Prácticas en Patrimonio Industrial? El Plan Nacional de Patrimonio Industrial tiene, como ya lo comentamos en la anterior ocasión que estuvimos aquí participando, tiene una serie de líneas de actuación que incluye, por un lado, estudios sobre temas de patrimonio industrial, como el estudio de la red de telegrafía óptica o el estudio sobre la situación del patrimonio industrial en España, el estudio del pesaje de la industria azúcar en Granada. Bueno, toda esta serie de trabajos que están colgados y son consultables en la web del plan, que está alojada con un micrositio dentro de la página web del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Junto a los estudios, pues también el plan realiza trabajos como es el inventariado de bienes de patrimonio industrial, un catálogo de faros con valor patrimonial, un catálogo de industrias históricas en activo, un catálogo de presas, distintos inventarios que creemos que son fundamentales para el conocimiento del patrimonio industrial y, bueno, pues otros trabajos como planes directores o proyectos de intervención de mayor o menor envergadura sobre elementos del patrimonio. Pero una otra de las líneas prioritarias de este plan es la labor de difusión del patrimonio y de sensibilización social en torno al patrimonio industrial y su reconocimiento. Y es en esta línea de difusión y de conocimiento en la que se incluye claramente, se inscribe claramente el ciclo de buenas prácticas en patrimonio industrial que propusimos y realizamos a lo largo del año pasado, del año 2017. El ciclo surge con la voluntad de visibilizar aquellos trabajos que se están realizando y se han realizado sobre el patrimonio industrial o en torno al patrimonio industrial y que, bueno, pues entendíamos que por uno u otro motivo constituían ejemplos destacables de una buena praxis y una buena forma de actuación. Bueno, realmente podría abundar un poquito más en objetivos, características y un poco el plan general, el mapa general de conferencias impedidas en este ciclo. Viéndolo así un poco en retrospectiva, se aprecia que se inicia con las sesiones en la propia sede del Instituto del IPCE y luego va yendo a celebrarse precisamente en los bienes industriales sobre los cuales se va a hablar. Con lo cual, ¿estaba esto planificado? ¿Fue algo que fue el...? No sé, háblenos un poco de la dinámica, el diseño y la concepción de este ciclo de conferencias. Ciertamente, el ciclo comienza con dos conferencias impartidas en Madrid, pero pronto nos dimos cuenta que no tenía o que el ciclo iba a adquirir mucho más sentido si nos desplazábamos a realizar estas actividades a los sitios que queríamos poner de manifiesto. Lógicamente, pues si queremos hablar de buena praxis sobre un bien, tendremos que rodearnos de este bien y era el entorno óptimo para hacerlo. Y por eso mismo, si bien comenzamos con una conferencia sobre un tema de patrimonio industrial catalán de Barcelona impartida en nuestra sede, en nuestro instituto, el resto de la segunda conferencia también tenía su razón de ser en Madrid, pero el resto de las actividades se desarrollaron, y creo que con muchísimo cierto, en los lugares en los que los temas son los que tratábamos. Además, nos dimos cuenta enseguida que realmente la posibilidad de grabar y difundir después vía web estas conferencias, estas actividades, era lo que realmente le iba a dar ese valor y iba a constituir la mejor herramienta de difusión, con lo que, bueno, pues nos parecía que todo apuntaba y todo eran elementos positivos, ¿no?, desarrollándolo allí. Personalmente, el equipo que nos fuimos desplazando a los distintos lugares en los que fuimos realizando la actividad, solo podemos decir que fuimos tan bien acogidos que fue una experiencia muy grata en todas las ocasiones. Sí, pero entonces lo que nació como un ciclo de conferencias fue un ciclo de algo más. Pues sí, tienes toda la razón, se denominó ciclo de conferencias, pero bueno, era así, era algo más. Era con la excusa de un ciclo de conferencias a un ciclo de algo más. Un tour. Al final se han realizado seis conferencias en 2017. La primera de ellas fue dictada por el arquitecto Antonio Vilanova el 6 de abril de 2017 en los locales del IPCE. ¿Cuál fue el tema y el principal motivo del interés de esta conferencia? Bueno, decidimos iniciar el ciclo con la intervención de Antonio Vilanova porque, bueno, pues para, creo que para casi todos los que estamos vinculados con este mundo del patrimonio industrial, es obviamente una persona de mucho peso y un referente. Tony Vilanova vino a hablarnos de la transformación que ha sufrido el Poblenou de Barcelona, un antiguo barrio industrial que, bueno, pues a consecuencia de las transformaciones de la ciudad, del proyecto de desarrollo de la Villa Olímpica en ese entorno, sufrió una gran transformación y ha sido el objeto de un interesantísimo proyecto de recuperación del patrimonio industrial en ese entorno. Entonces, bueno, pues para hablarnos de este proyecto en torno al Poblenou, es para lo que vino Antonio Vilanova y nos ofreció una conferencia interesantísima, como bien has dicho, en el salón de actos de nuestro Instituto del Patrimonio Cultural de España. Lo que entendíamos que, el valor que entendíamos que podía ponerse de manifiesto, más allá del buen hacer como arquitecto de este profesional, era el concepto con el que fue abordado todo el trabajo. El trabajo sobre este patrimonio industrial en el Poblenou se entendió de una forma global, con una visión del conjunto. No se buscaba, no se buscó desde un principio el rescate individualizado de elementos aislados, que es uno de los probablemente elementos que más lastran nuestro trabajo a la hora de recuperar el patrimonio, sino que se tuvo claro en este proyecto que se trataba de un conjunto, él nos hablaba de los conjuntos, de los ejes de las áreas que en este entorno se iban a recuperar. Entonces, veían el Poblenou como un entorno, como un paisaje urbano en el que había que entender cómo se articulaban y cómo se implicaban todos los elementos que habían constituido ese sitio industrial y posteriormente, claro, lógicamente, fueron dando soluciones muy respetuosas a los distintos elementos que se podían recuperar y aquellos que no pudieron serlo tanto. Entonces, bueno, pues yo creo que este es el rasgo más característico de lo que nos contó y del trabajo que nos presentó, esa visión del territorio, del paisaje. La segunda tuvo lugar precisamente en nuestra universidad, en la UNED, aquí en casa. La universidad fue impartida el 1 de junio por Juan Claver y se celebró en el Salón de Actos de la Facultad de Educación de la UNED y, no sé, podemos casi compartir un poco sobre esta conferencia por la cercanía que tenemos con ella, ¿no? Completamente. Bueno, del trabajo de Juan, de Juan Claver, nos llamó la atención. A todo el mundo que tuvo acceso a él es, bueno, pues la pulcritud de esa metodología de trabajo específicamente diseñada para el patrimonio industrial que presentaba en su tesis y en las publicaciones posteriores a las que dio lugar y, bueno, que para nosotros nos resultaba realmente interesante y motivo de nuestras sesiones de buenas prácticas. Pues como tú bien sabes que la metodología es realmente interesante para reflexionar en torno a los valores que deben ser protegidos cuando estamos hablando de un bien de carácter industrial. Muchas veces nos acercamos a los bienes industriales desde otros terrenos, desde otras perspectivas, desde el enfoque del arquitecto, desde el plano igual del historiador, desde, bueno, pues otros ámbitos. Perdemos de vista estos valores intrínsecos y específicos del patrimonio industrial. Juan nos hacía reflexionar cómo en demesadas ocasiones se ha conservado exclusivamente la estética industrial de los bienes, pero no se ha ahondado en esos valores que permiten dotarlos de contenido. Durante su conferencia, además, tuvimos ocasión de ver una ejemplificación del empleo de esta herramienta de trabajo, una herramienta muy compleja, sobre todo para personas que venimos de otros terrenos, pero muy clara y en la que nos permitió entender cuál era el objetivo del estudio y de la valoración que se puede hacer del patrimonio industrial. A través de los ejemplos que nos mostraba de su aplicación, pues el edificio de la actual CaixaForum de Madrid o los otros ejemplos que nos... No exactamente CaixaForum, decido que está detrás de la serrería belga, ¿no? La serrería belga, exactamente, perdóname, sí, eso es de la serrería belga. Que ahora es un centro cultural. Es un centro cultural. Sí, el CaixaForum creo que es la estación eléctrica que está por delante. Sí, es al revés, pero sí, es de esa zona. También ponía como ejemplo la nave de Boticchi Navarro, la famosa catedral de Vía Verde Bajo. Sí, sí, la fábrica de tipografías. La tipografía GAN de princesa. Sí, exactamente. Y con esos tres ejemplos nos permitió entender perfectamente las aplicaciones de la herramienta. En este punto quiero recordar dos cosas. Uno que, como bien ha dicho Marina Martínez de Marañón, fruto de un trabajo fin de máster y de una tesis doctoral, la metodología presentada por Juan Claver, y segundo que también ha grabado siendo programas de radio que son encontrables en el repositorio de Canal UNED y así como en YouTube sobre su trabajo fin de máster, su tesina fin de máster y sobre su tesis doctoral. O sea que algún detalle más se puede obtener a través de los repositorios digitales que tiene la UNED y que están por ahí circulando. Bueno, la siguiente conferencia, la tercera, y ya vamos por la mitad de las seis, y es la última que vamos a tratar hoy porque las otras tres conferencias serán objeto de otro programa con Noelia Llanguas, tuvo lugar en Ponferrada, en la nave de calderas de la fábrica de luz del Museo de la Energía de Ponferrada y se impartió el 4 de julio del 2017. ¿Alguna cuestión sobre esta conferencia? Al final fue más que una conferencia, como decíamos antes, ¿no? Sí, al final fue un interesante día de visitas y de intercambio. Ponferrada nos interesaba, además, como un importantísimo ejemplo de recuperación respetuosa de un bien de patrimonio industrial, de un buen inmueble, precisamente con proyecto de Antoni Vilanova. Pero el motivo por el que seleccionamos este proyecto no fue tanto el proyecto de recuperación del espacio, sino un poco más allá el proyecto museográfico, ¿no? Durante esa jornada intervinieron diferentes personas del equipo, intervino Yasodora López, que es la directora actual de este Museo de la Energía de Ponferrada, intervino también Marta Ferrero, que es la responsable de la didáctica del museo, y nos presentaron también un proyecto que creemos que es bastante interesante, que liderado por la Asociación Autismo Bierzo y que, bueno, pues estaba orientado a personas con esta situación. Era un proyecto desarrollado muy interesante. Nos parecía que esta dimensión social y didáctica del trabajo diario en un sitio de patrimonio musealizado, pues era otro aspecto a destacar. Realmente, de la presentación que hizo la directora, que hizo Yasodora López, creo destacar la cercanía y la motividad con la que lo presentó. Hablaba del proceso por el que se habían ido recuperando los distintos testimonios en base en testimonios personales de antiguos trabajadores y de personas cercanas a la central térmica sobre los que se había construido el discurso museográfico. Y es que realmente el discurso del Museo de la Energía de Ponferrada se construye desde una perspectiva muy subjetiva, a partir de la memoria del trabajo y de la experiencia de las personas que trabajaron en él. Y el motivo por el que se hizo así es porque, tras el cierre de esta central y tras el fin de la actividad, pasaron unos años en los que la actividad había cesado, se percibe, los responsables del proyecto percibieron que el pueblo Ponferrada y la sociedad está un poco de espaldas incluso a la propia central. Entonces, nos parecía un ejemplo de un enfoque muy positivo y exitoso el haber incorporado a la sociedad al proyecto de forma que habían conseguido que Ponferrada volviera a estar orgulloso de su museo y de su central térmica. Entonces, a través de su exposición y después a través de la visita guiada que nos ofrecieron, pudimos ver cómo la presencia de la memoria del trabajo era constante a lo largo de todo el recorrido. El museo remite constantemente a historias particulares, individuales, e incluso a estos antiguos trabajadores, de una manera o de otra, cada uno a la medida que puede, siguen vinculados como guías o como otro tipo de colaboradores con el museo. Y nos contaba que realmente habían constatado hasta 200 colaboraciones de personas cercanas en la construcción del museo. También los propios bienes muebles expuestos, los objetos y demás que tienen dentro de las vitrinas han sido recuperados en muchas ocasiones gracias a la colaboración de toda esta sociedad cercana. Entonces, la exposición abandaba el trabajo con el que se había desarrollado estas entrevistas y los criterios con los que se habían, porque lógicamente es un trabajo muy meditado previamente, la recogida de estas experiencias. El resto de la jornada se escapa un poco más de esta visión que estamos dando sobre los distintos enfoques del patrimonio industrial, puesto que nos contaban cómo repercutían estas experiencias o este museo en la sociedad. Y a través de las actividades realizadas para escolares o para otro tipo de grupos que se acerquen al museo, como las específicamente diseñadas para colectivos concretos como el que nos presentaban los responsables del proyecto Autismo Bierzo. En cualquier caso, entendíamos que este ejemplo nos está hablando de ese patrimonio inmaterial, de esa memoria del trabajo, y cómo se visibiliza dentro de un entorno industrial esa otra parte del discurso que muchas veces se queda a un lado. Estamos aburridos de escuchar comentarios como el siguiente. Las cuestiones de patrimonio industrial son muy complejas, son casi inabordables y todo se complica. Y realmente parece un tópico, pero ya vemos que no lo es. Hoy solamente con el muestreo que tenemos de tres conferencias han aparecido tres ámbitos completamente diferentes. Por un lado, es un espacio industrial grande ubicado en territorio ya urbano que requiere una utilización del suelo, pero al mismo tiempo preservar elementos identitarios y elementos individuales y al mismo tiempo que mantenga en conjunto una cierta identidad y transmita una cierta historia y una cierta realidad pasada. Por otro lado, tenemos los tres ejemplos de la segunda conferencia, ya en la Comunidad de Madrid. Por un lado, una nave enorme dedicada a usos culturales, aunque creo que de momento con bajo aprovechamiento, pero ahí está. Ahí está recuperada y con una infraestructura importante. Por otro lado, las herrerías belgas, que es un centro muy ubicado al lado de Atocha, al lado de la milla de los museos, un sitio ideal para cualquier tipo de actividades culturales en la ciudad de Madrid. Y por otro lado, la tipográfica GAN, que no ha sido intervenida todavía, pero que estamos en el núcleo de Princesa, en la zona de Arguelles, que es un sitio también ideal, de alto coste del metro cuadrado del suelo. Y por otro lado, ya en provincias, en una zona que ha sufrido muy directamente la desindustrialización, como es Ponferrada y también el cierre de minas, en el que hay este tipo de actuaciones encaminadas hacia un museo. Estamos viendo la disyuntiva, por un lado, de utilización habitacional y utilizarlo e incorporarse a la ciudad. Por otro lado, estamos viendo la utilización cultural, y por otro lado, genérica, y por otro lado, estamos viendo el tipo museo, que es una utilización cultural también, pero más específica y más identificada con la actividad anterior. No sé, ¿cómo lo ve esto? Usted, que es experta no solo en temas patrimonio industrial, sino también en museos, quiero recordar que la actual directora de colecciones del MUNCID, del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿cómo ve estas disyuntivas y este abanico que se nos presenta? Pues sí, cuando venga Noelia y tengas oportunidad de conocer el resto del ciclo, se podrá ver que esa fue la línea que se siguió, poniendo de manifiesto otros ejemplos igual de dispares. El objeto del ciclo y la reflexión sobre buenas prácticas era esa. Realmente el patrimonio industrial es un patrimonio complejo, complejo en la valoración social y complejo en las soluciones que se puede dar para su conservación y utilización y puesta en valor en la sociedad. Y este era el objetivo de nuestro ciclo, ¿no? No es un tópico la complejidad, es una realidad. Es una realidad y no puede ser todo musealizado, ni puede ser, ni no se puede utilizar una misma solución. Para toda esta tipología tan variada no es lo mismo, es muy distinto a todas aquellas bienes patrimoniales que surgieron con un fin que puede, bueno, pues iglesias o museos o otro tipo de patrimonio. Nuestro patrimonio es muy específico y requiere muchísima reflexión y pues un trabajo mucho más meditado probablemente. Y con este objeto se planteaban este ciclo de conferencias, ¿no? Poner de manifiesto, bueno, pues la complejidad y la variedad de soluciones afortunadas que se pueden ofrecer a la conservación del patrimonio industrial sin poner en peligro, en riesgo sus valores y su transmisión al futuro. Entonces, bueno, pues sí. Bueno, a modo un poco oportunista quiero indicar que realmente en la tesis de Juan Claver y de su conferencia desarrollan un modelo que es el proceso analítico jerárquico que es un modelo clásico tomado en sectores industriales y sectores de negocios y en el ámbito social para ayuda a las decisiones en ámbitos complejos. Entonces, no quiere decir que obedezcamos lo que salga porque realmente un proceso de este tipo puede ser dopado o ponderado distintamente según cómo se cambien los factores de ponderación. Pero sí que proporciona un elemento objetivable que puede servir de ayuda a poder tomar alguna decisión en un campo tan complejo. Aunque evidentemente al final son los recursos, son las decisiones políticas, son las visiones a futuro lo que tiene que predominar más que una mera aplicación. Pero siempre del tener ayudas y ayudas objetivables siempre puede ser interesante. Sí, por eso mismo consideramos desde el principio que era imprescindible contar con su presencia, con la presencia de Juan y que nos presentara esa metodología. Pues muchas gracias. Solo me queda felicitarla por ser miembro del Grupo Coordinador Plan de Patrimonio Industrial, Plan Nacional de Patrimonio Industrial, haber tenido esta iniciativa de las buenas prácticas en patrimonio industrial y que realmente que ha dado un buen resultado por su presencia en este programa, por habernos contado las directrices de las tres conferencias, las tres primeras conferencias que se dieron en esta serie y emplazar a nuestros oyentes para el próximo programa en el que Noelia Llanguas contará un poco su visión de las tres segundas, o sea, la cuarta, quinta y la sexta. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Muchas gracias. En el siguiente programa de esta serie sobre patrimonio industrial español conoceremos qué más actividades se han desarrollado dentro de la iniciativa Buenas Prácticas en Patrimonio Industrial. Recordamos que es posible seguir cada uno de estos programas por Internet a través del canal multimedia de la UNED, canal.uned.es, en el espacio de nuestra radio en YouTube, Radio UNED, en los podcasts de rtv.es y también en la Mediateca de la Web del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!